Hola, soy Amanda y voy a tocar el Habana de Camila Cabello. Muy bien, cabello sí. ¿Qué pasa? Es la primera vez que la tocas, ¿verdad? En la guitarra. Entera, porque una vez hice un vídeo que no me acuerdo qué vídeo fue, ¿vale? Pero hiciste un trocito. En el piano. Y en otro lo hice entero en el piano. Y yo ya voy a intentar hacer entero en la guitarra. Venga, pues a ver cómo nos sale. Venga, pues a ver. Venga, pues a ver. Venga, pues a ver. Muy bien, te ha salido fenomenal. Bueno, vamos a dedicarle este vídeo a los nuevos suscriptores de esta semana, ¿de acuerdo? Sí. Que se den todos ellos por aludidos porque son un montón. Y si os ha gustado darle... Un like. No, dislike que os doy un guitarrazo. No, no, guitarrazo no se les da a nadie. Dejad comentarios. Y buen fin de semana a todos. Y aparte suscribiros. Suscribiros. Y a parte de comentarios era... Compartirlo con todos mis amigos. Vuestros amigos. Adiós. 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 Adiós.